Te perdiste en el rincón, la verdad, tras un sueño de distancia sin pensar que te quedaba, pues no seré que amaban y yo con mi constancia la agonía de vivir sin vos o morir en un camino y me daba el ché dejando atrás la maldición entre los dos y que sepa lo que me da, cuando te conocé, me borró tu infeliz y aunque dejes mi alma trunca, no podrás olvidar nunca lo de nuestro encuentro, algún día llorará todo el daño que le haces, te busqué sin darle paz por cariño nada más y ahora no me conoces no se pueda con tu corazón, como vos lo haces conmigo no podrás ser que curario, sacarte con el daño, amarte en castigo yo no sé cómo podés fingir, tanto asombro en mi presencia yo no sé cómo podés fingir, tanto asombro en mi presencia no sé cómo podés ir a mi presencia y aunque dejes mi alma trunca, no podrás olvidar nunca No es nuestro cuento Algún día llorará Todo el daño que creyé Tengo que sin darle paz Por cariño nada más Y ahora no me conocé Te busqué sin darle paz Por cariño nada más Y ahora no me conocé ¡Bravo!